Desde la Secretaría de Educación Departamental, se anunció que se iniciará con un plan piloto de vacunación para todos los docentes del Oriente Antioqueño. En Sonzón, cerca de 400 docentes entrarían en este piloto que tiene el respaldo del gobierno nacional y que busca inmunizar a los maestros de esta subregión del departamento. Recibiremos 4.500 vacunas Sinovac que vendrán entonces a los 22 municipios no certificados de la subregión del Oriente en vista de que el 80% de las sedes están abiertas en alternancia. Este ha sido un ejercicio de la mano del Ministerio de Educación Nacional basados muy de acuerdo a la planta que tenemos en nómina en la actualización que hemos hecho en los últimos días, garantizando que todos los maestros oficiales, directivos, personal de aseo y servicios generales y administrativos de los colegios públicos, privados y de cobertura reciban entonces la primera dosis de la vacuna. La Secretaría de Salud Departamental, en conjunto con la Secretaría de Educación, realizaron el viernes una reunión, una importante reunión, pero los apartes de esa reunión nos los van a compartir mañana lunes. Estamos prestos a poderlo ejecutar. Sabemos entonces que también hay algunos agravantes. El primer agravante es que tengamos las dosis. Si tenemos las dosis para vacunarlos y el Ministerio envía a través de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia las dosis suficientes y solamente para ese conglomerado o para ese piloto arrancamos. Y les estaremos informando de primera mano y oportunamente cómo va a ser el proceso, toda vez que si ya se anunció el gobierno nacional y departamental ya lo anunciaron, eso va a ser un hecho. Por su parte, los docentes representados en Adida reciben con satisfacción la noticia. Solo esperan que esta se haga efectiva. Nos pareció maravillosa, pero a nivel de subdirectiva, a nivel de municipio, nosotros hemos tenido contacto con la gerente del hospital, la doctora Leidy Salazar. Ella nos explicó que estaba esperando la certificación del departamento para proceder a organizar cómo va a ser el proceso de vacunación en Sonzón. Inclusive, nosotros como subdirectiva le propusimos que fueran por bloques, que no fuera esa aglomeración de citar magisterio al hospital, por ejemplo. No, que fuera por instituciones educativas o buscar locales en Sonzón en donde se puedan distribuir. Ella se quedó en reunir con el alcalde municipal para proponerle que estuviéramos incluidos dentro de ese comité de vacunación de Sonzón. Estamos esperando eso. Pues ventajas, si lo hacen bien, muchas. Pero, Dairo, si lo hacen bien, ¿qué es hacerlo bien? Que tengan todas las dosis. Y que al tiempo exacto, que en el caso de Sinovac, a los 28 días, tengan las segundas dosis para todos. Yo pienso que si uno va a hacer una cosa, hágala bien hecha o no la hagan. Si bien es cierto, muy necesario inmunizarnos nosotros, porque pues mínimamente vamos a dejar de ser un riesgo para los niños y los niños es un riesgo para nosotros, porque ellos no se pueden vacunar. También es cierto que si usted no hace el proceso de vacunación bien, es como si no lo hubiera hecho. Entonces, pues importante la noticia, pero yo pienso que más que la noticia es la certeza de que el proceso va a ser bien. Si es bien, bienvenido a bordo y apoyamos para las que sean. Espero que nos garanticen.